Y tenemos hoy maquillaje de alfombra roja. Así es. Me encanta, bien glamuroso. Está padrísimo, sí, es justamente como esta parte más glamurosa que podemos utilizar no necesariamente para ir a una alfombra roja porque eso es como inspirado en las famosas o en las artistas, pero podemos utilizarlo para ir a una cena o para ir a lo mejor a un evento como más importante, algo como más de noche. Ajá, esto sí es algo enfocado un poquito más a la noche, pero tampoco haciéndolo tan dramático. Ese es mucho el chiste de un maquillaje de alfombra roja, que a pesar de que tengamos, por ejemplo, unos labios marcados o unos ojos marcados, no vamos a exagerarlos, no vamos a intensificarlos como lo habríamos hecho, por ejemplo, como para una boda como muy, muy, muy glamurosa o como para algún evento, por ejemplo, como ya muy importante, ¿sale? Excelente. Es algo como más casual, ¿ok? Entonces, bueno, platícanos cómo empezamos. Porque ahorita yo le preguntaba, oye, es que esta chiquita ya trae la carita bien, bien preparadita. ¿Cómo preparas la piel? Es justo lo que te platicaba, es como todo un proceso. Sí, necesitamos, digo, yo más o menos te platicaba, me tardo como unos 40 minutos en un maquillaje. ¿Por qué? Porque hay que preparar la piel, hay que hacer como un uso detallado de la ceja, hay que perfilarla, hay que checar de acuerdo a su ojito, a su rostro, pero todas esas cosas, por eso nos llevan bastante tiempo, ¿sale? Entonces, ahorita ya preparé su cejita previamente, ya apliqué un poquito de sombra para que nos dé tiempo y podamos explicar cómo bien todo el maquillaje, y ya tiene previamente preparada su piel. Excelente. ¿Cómo la vamos a preparar? Podemos utilizar agüita de rosas, podemos utilizar agüita de uvas, agüita de manzanilla también, por ejemplo, cualquier tipo de hidratante que nos ayude a que la piel se sienta fresca. Ajá. Excelente. Todo eso nos va a ayudar, ¿para qué? Para que no se nos vea como cuarteada la piel, como sin vida o sin brillo natural. Ajá. Y aparte dure más. Exactamente. Con eso, mientras más capitas le ponemos nosotros a nuestro maquillaje de hidratación, de cremita, de primer, de nuestra loción hidratante, mientras más capas le apliquemos, nos va a funcionar más para que durante todo el evento nos aguante perfectamente bien el maquillaje. ¿Por qué? Porque si yo llego y de repente aplico la base directamente, sin un primer, sin un agua de rosas, sin nuestra crema hidratante, sin toda esta preparación, el maquillaje me va a durar una hora. Una hora. O se me va a empezar a ver la ojera. Entonces, todas estas cosas, por eso son tan importantes hacerlas. Ajá. Entonces, bueno, yo ya preparé la piel previamente, apliqué su cremita, apliqué el primer, aplicamos ya una base natural, un poco ligerita, no queremos algo tan cargado. Y en esta ocasión no vamos a aplicar polvo. Ajá. ¿Por qué? Porque el polvo lo que hace es darnos una piel como súper mate. Entonces, lo que nosotros buscamos en un maquillaje de alfombra roja es que se vea súper iluminada, como muy, como hidratada, que no se vea tan acartonada como el polvo nos daría. Para que brilles en el evento. Exactamente. Entonces, bueno, preparé previamente su ojito y si se fijan, es un tipo smokey eye o un ahumado, pero bastante natural. No lo hice tan intensificado. Este maquillaje no lleva delineado, pero lleva bastante rímel. Me preguntabas hace ratito qué pasa cuando a lo mejor ya tenemos la pestaña maquillada y de repente la parte de arriba ya se nos manchó un poquito y ya tenemos ahí a lo mejor como tantito el polvito en la pestaña y todo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un cepillito, lo metemos tantito a nuestro rímel, vemos hacia abajo y vamos a empezar a cepillar la pestaña de esta forma. Por adentro. Por arriba. O por encimita, más bien. Entonces, la empezamos a cepillar de esa forma y alguna vez ya les había platicado que mientras más producto, polvito pongamos o sombra en este caso que nos cae, nos ayuda a que le demos mayor volumen a nuestra pestaña y entonces se va a ver todavía más levantada y como más glamurosa. Más grande, más larga. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo. Una, a que quitemos el brillo del polvito. Ajá. Y otra, a que toda nuestra pestañita se vea súper levantada, como más glamurosa. Una vez que ya lo hicimos de esa forma, nos damos ahora sí a nuestro cepillito normal. Levantamos tantito. A mí me gusta mucho meter como de esta forma el dedito para no manchar el párpado. Sí, porque ese ya está perfectamente bien maquillado y entonces si le ponemos el rímel se puede manchar y queda feito. Por eso nos pasa que luego terminamos todas manchadas. Para que no nos pase eso, vamos a marcarlo súper bien de esta forma y de ahí nos vamos a enfatizar también bastante las pestañas inferiores porque eso también es el chiste de nuestro... ¡Ay, Dios! Lo que hace es que te abre más el ojo. Exactamente. Eso nos abre las pestañas inferiores. Efectivamente. Pero no mucho, es una capita nada más o sí las vamos a remarcar. No, sí vamos a ponerle unas tres o cuatro capitas ¿Por qué? Porque como no estamos aplicando delineador solamente es como la sombrita que nos llegó a quedar del Smokey entonces sí vamos a aplicar como un poquito más de rímel en la pestaña inferior porque si te fijas esto ayuda a que le vaya dando como más apertura a mi ojito que se vea como más sexy, se puede decir, ¿no? Ok. Que se vea más abierto. Entonces ahí voy. ¿Cómo cambia? ¿Cómo va cambiando de verdad? Es la primera o segunda capita que le pones y ya se ve el ojo muchísimo más abierto. Y lo vamos a ir haciendo casi pestañita por pestañita. Eso me gusta mucho hacerlo porque a veces nos pasamos el rímel tan rápido. O le hacemos así y las pestañas se mueven de su lugar y ya no se mueven. O se pegan unas con otras. Entonces así si se fijan, yo voy peinando cada pestañita pero a cada una le va tocando como su masajito y su capita de rímel. Y eso ayuda a que la pestaña se vea pues mucho más linda. ¿Es necesario utilizar algún tipo de rímel que dé volumen, que no se corra? Mira, justo este rímel, este la verdad es que te digo, no sé muy bien como, no soy mucho de marcas. Todos estos los compran en las distribuidoras de belleza. Este en específico, así lo piden, es un rímel para efecto pestañas postizas. No sé si tú alcanzas a ver, en la cámara casi no se ve mucho, pero tiene como unos pelitos, unas fibras. Y se van adhiriendo. Y esas fibras se adhieren a tu pestaña. Entonces lo que hace es que entonces se vea más volumen en tu pestaña y parezca que es postiza, pero sin necesidad de una postiza. Entonces eso nos ayuda a que se vea padrísimo el ojo. Ay, ya lo manché tantito de ahí. ¿Qué hacemos si se mancha? ¿Qué hacemos si se mancha con tu pincelito para corrector? Retocamos el... Retiramos inmediatamente, ¿sale? Ahí como que le raspé tantito, ¿va? Ahorita ya les expliqué un poquito el ojo. Vamos a la piel para que nos vaya dando tiempo de todo, ¿sale? Vamos a aplicar un poquito de rubor. Ligero, ligero, casi nada. Tomamos tantito, siempre sacudimos nuestra brocha. A mí me gusta a veces hasta sacudirla también como en la mano. Para que no vaya muy cargada y se quede la pasta. Exacto. Sonreímos tantito y acuérdense que así muy contenta. Muy feliz, muy feliz. Cuando sonreímos justo se nos marca esta bolita o la manzanita, que es el efecto natural que nos daría, por ejemplo, cuando el sol nos llega a dar en el rostro y se nos ve como más bronceadito. Esas chapitas de Heidi. Exacto. Entonces, ahorita estoy aplicándolo de esa forma. Ahí ya no tenemos que aplicar más. Excelente. Entonces, ya con eso nos funciona. Sí, porque creo que debe haber un balance entre los ojos, el rubor y todo esto. Entonces, bueno, ahorita estoy aplicando el rubor para que le quede como un toquecito. Nada, apenas que se note como el tono lindo en la piel, ¿sale? Sin que se vea exagerado. Voy a aplicar los iluminadores ahora. Acuérdense que los iluminadores vamos a meterlos en los puntos más altos del rostro. Ajá, los puntos de luz. Y los puntos de luz son los que más relieve tienen. Entonces, nosotros en el espejo siempre nos fijamos. El pómulo es el primero, ¿sale? Pómulo, nariz. A mí me gusta mucho aplicarlo también en el labio, como justo en esta partecita del labio. Ok. Porque me ayuda mucho a que se vea como más glamuroso, como más carnosito, como más lindo el labio, ¿sale? Entonces, empezamos a aplicar el iluminador. Lo metemos en la parte de cejita también un poquito. Aquí me aguanta también un toquecito de iluminador. Y si se fijan, la piel se va viendo como más brillosa, más radiante. Claro, se ve hermosa, se ve luminosa, pero no se ve exagerada. O sea, yo cuando escuché un maquillaje para alfombra roja, me imaginé que sí iba a ser así, súper, súper glamuroso. Pero estoy viendo que está muy bonito. Se han dado cuenta como en realidad las artistas lo que más lucen es a lo mejor o el peinado o el vestidazo, ¿no? Es cierto. Y el maquillaje lo dejamos algo como más natural, como más casual, pero sin dejarte de ver arreglada. Claro. Entonces, bueno, ahorita ya nada más nos vamos con los labios. Para que sea un maquillaje como muy clásico de alfombra roja, puede ser un labial rojo, pero en este caso vamos a quitarle ese toquecito clásico y vamos a ponerle un poquito de naranja, para que el labio se nos vea llamativo, pero tampoco que se nos vea sobrecargado. Y también va a depender mucho del color del vestido, del tono que lleves, ¿no? Si es un rojo acá y a lo mejor le puedes meter uno más neutro. Sí, yo sí le metería algo más neutro o podríamos hacer un buen contraste y le meteríamos algo como más nude, más brillosito, lo que platicábamos la vez pasada de los metálicos, ¿no? Entonces, sin problema, podemos hacer toda esta parte. Ya ustedes van decidiendo cómo equilibran su look, si queremos algo más cargado, más natural. Entonces, quedó preciosa. Esto es lo que haría. Quedó preciosa y el peinado también se ve muy glamuroso.